¡No! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Es mío! ¡No lo dejes ir, Ed! ¡Es muy fuerte, Eddy! ¡Ay, por favor! ¡Ningún pez podría sobrevivir en este estanque! ¡Si no es de este planeta, ¡es mío! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, fabuloso! ¡Qué experimento de ciencias! Me preguntaba dónde lo había escondido Sara. Bueno, ya lo tenemos.